Vanessa Ponce de León representa a México en Miss Universo 2018, y va por la corona este 8 de diciembre. Según información en distintos portales de noticias, se preparó arduamente para desempeñar un buen papel en el certamen de belleza. Vanessa Ponce de León reúne belleza, inteligencia y ganas de ayudar a los demás. El concurso premia a la más guapa e inteligente, pero también al proyecto social que ayude verdaderamente a su comunidad. Miss Mundo se llevará a cabo este 8 de diciembre, y Vanessa Ponce de León tiene todo lo necesario para ceñirse la corona. Me interesa ganarlo para esos mexicanos que lo necesitan. Si gano la corona me va a dar mucho gusto, porque México nunca la ha obtenido y sería darle una alegría a mi país, pero lo que más me importa es ayudar a mi fundación, a mis niños, a mis amigos, a mi gente, a mis maestros con ese fondo, comentó emocionada. El proyecto que Vanessa lleva a Miss Mundo se llama Navalny, y explica que es un proyecto para los hijos de jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato a la pizca del Chile y los pequeños viajan con sus padres. Nuestro fuerte es la educación, la salud y la nutrición. Les enseñamos a los niños español porque todos hablan mixteco. Les damos dos alimentos con nutrientes adecuados para ellos, agua y tenemos campañas médicas y de salud dental para que los chequen, se les quite la anemia y estén perfectos, dijo a Excelsior. Ponce de León es originaria de Guanajuato y es una joven bien preparada. Estudió comercio internacional y tiene un diplomado en derechos humanos. Dentro de la preparación que ha tenido para Miss Universo 2018 destacan clases de canto, expresión corporal, charrería y de floreo, y ha hecho mucho ejercicio. En esta nota.